Tu trono celestial Dejaste por salvarme Pagando en mi lugar Me diste vida eterna Cordero fiel en la cruz Tu gran amor se derramó Moriste tú por mí Hoy puedo vivir Aleluya, cordero fiel Llevaste sobre ti Mi culpa y mi vergüenza Y en aquella cruz Clavaste mi pecado amor Cordero fiel en la cruz Tu gran amor se derramó Moriste tú por mí Hoy puedo vivir Aleluya, cordero fiel No hay más grande amor No hay más grande amor Que el de mi Salvador No hay más grande amor No hay más grande amor No hay más grande amor Que el de mi Salvador No hay más grande amor Cordero fiel en la cruz Cordero fiel en la cruz Tu gran amor se derramó Moriste tú por mí Hoy puedo vivir Aleluya, cordero fiel Aleluya, cordero fiel Cordero fiel en la cruz Cordero fiel en la cruz Tu gran amor se derramó Cuando se derramó Adiós por mí Gracias.